Buenas noches, un programa más de Código Villalba por A24 Paraguay y América TV Paraguay. Esta noche haremos un pequeño editorial de una semana muy cargada de muchas noticias de relevancia política y social. El primer tema que quería hablar y poner a consideración es la descoordinación institucional o interinstitucional entre carteras de Estado ante el ataque que sufrió un camión de caudales la semana pasada. Resultó ser que hubo un informe policial al Departamento de Inteligencia Penitenciaria para que se realice la requisa. El ministro de Justicia justifica que dicho informe era incompleto y que por ende no revestía de la importancia y bueno, ahí tenemos el resultado. Un abatido, dos heridos, explosión de un camión de caudales, luego se recuperó parte del botín. Lo que aquí tendríamos que analizar es precisamente los dichos del ministro de Justicia. Él dice una cosa, pero en la realidad pasa otra. Si existe un informe de una dependencia especializada como contra el crimen organizado de la Policía Nacional donde podrían haber atentados o podría ocurrir algún posible hecho punible de acuerdo a los elementos que se colecta en un trabajo de inteligencia o de investigación y se tiene que pasar por un proceso evidentemente de filtros, de análisis y si te solicitan la requisa hacerlo porque si no lo haces es una omisión grave y tener que colectar luego elementos una vez consumado el hecho eso demuestra que nos estamos desenvolviendo. Aparte de la descoordinación interinstitucional, ya sabemos que también nos desenvolvemos con las precariedades y las limitaciones tanto humanas como en tecnología que padecemos. Es por ello que al comandante de la Policía Nacional que le dé el respaldo necesario a las unidades especializadas o dependencias que están bajo su cargo porque conozco el trabajo de la policía y de los altos jefes policiales u oficiales policiales que quieren hacer un buen trabajo pero lastimosamente se encuentran con obstáculos muchas veces políticos que interrumpen un trabajo y que hoy tenemos estas consecuencias. Y al Ministro de Justicia que por favor trate de coordinar un mejor trabajo interinstitucional y al Presidente de la República que meta mano en este asunto para poder tener un sistema penitenciario mucho más agresivo en cuanto al control que se necesita y que a partir de ahí tengamos nosotros una verdadera línea de trabajo para confrontar al crimen organizado aquí en Paraguay que sabemos que es a nivel de transnacional. El segundo punto que quiero también hacer énfasis son las declaraciones que escuché hoy del doctor Cubilla, el nuevo asesor científico del Presidente de la República donde daba datos muy alarmantes con respecto a las universidades de garaje. Ya hablamos muchísimo de los títulos MAU en cuanto a la carrera que yo ahora sé que es la carrera de abogacía pero hoy quiero hablar de la carrera de medicina donde decía que por ejemplo en Uruguay que es un país con 3 millones de habitantes tiene 3 facultades de medicina. Estados Unidos que es un país con 300 millones de habitantes tiene 150 facultades de medicina, es decir 0,5 por cada millón y Uruguay 1 por cada millón. En Paraguay tenemos 40 facultades de medicina y no llegamos ni a los 7 millones. Si tenemos carreras habilitadas y más aún no llegamos ni siquiera al porcentaje del 20% de las acreditaciones que deberían tener el Ministerio de Educación tiene que meter mano en el asunto y que hoy escuché por fin de que existe la intención política de que si no se elimina el CONES por lo menos que el CONES lo presida, el Ministerio de Educación y que dejen los miembros del CONES que a la vez son rectores de ser jueces y partes en un sistema o en un asunto muy sensible como es la educación terciaria paraguaya. La educación tendría que ser para formar nuevos valores en cuanto a los jóvenes que sacamos para el campo laboral y sobre todo en un campo muy delicado como la medicina y no catalogarlo como un simple negocio comercial o mercantilista como se lo viene considerando ahora al negocio en las universidades que lastimosamente se prostituyó desde el año 2005-2006 en adelante y bueno, este es el resultado que tenemos. Y el tercer punto que hoy debatiremos aquí con el invitado es la administración municipal. Si bien la Municipalidad de Asunción como las demás municipalidades del área metropolitana tienen un comportamiento parecido en cuanto al sistema, se notan las deficiencias porque no se planifican y no se estudian. Tenemos deficiencias estructurales, tenemos deficiencias administrativas, tenemos deficiencias económicas, tenemos deficiencias operativas y todo eso vamos a hablar después del corte con nuestro invitado, el concejal de Asunción, el ingeniero Pablo Callizo. Después del corte volvemos. Ya a la vuelta del corte está aquí conmigo el ingeniero Pablo Callizo, concejal de Asunción. Él representa a la bancada del Partido Patria Querida en la Junta Municipal. Concejal Callizo, buenas noches. Bienvenido al programa Código Villalba. Buenas noches, Juan. Un gusto estar acá en el programa. Gracias por la invitación y un saludo a toda la teleaudiencia. Nos preocupa Asunción. Sí, totalmente. La verdad que estamos viendo en estos últimos años realmente no hay una señal de esperanza de que algo cambie en la ciudad. Arrastramos, digamos, las falencias de administraciones anteriores y realmente nos preocupa un poco la gestión actual y las distintas cosas que tiene pendiente con la ciudadanía en cuestión de infraestructura, servicios básicos, mejoramiento de plazas y muchas otras cosas que, bueno, nos toca también a nosotros actuar de contralores y denunciar las cosas que nosotros vemos que están mal. Mira, disculpame que te tutee, porque fuimos compañeros de trabajo, vos concejal y yo, director en la municipalidad, mi querido Pablo. Yo también milito en política, soy del Partido Colorado, ocupé cargos de dirección general en la municipalidad y probablemente fui uno de los directores que más a veces había acudido a la Junta Municipal, ya sea para pedido de informes, para interpelación, lo que fuese que sea, y veía mucho que en las dos bancadas, sobre todo en las más grandes, la Colorado y la del Partido Liberal, existe un corporativismo. Ese corporativismo, ¿ayuda a justificar las deficiencias en todos los aspectos que tiene la municipalidad? Bueno, yo creo que el corporativismo político, digamos, que se genera ahí, muchas veces es para blindar un poco la gestión municipal. Obviamente eso es un plus para el intendente, porque de esa manera puede también, de alguna forma, llevar adelante todos los proyectos que quiera hacer, que de alguna forma yo creo que eso es positivo, de que pueda tener ese acompañamiento, ¿verdad? Pero evidentemente falta ese rol un poco más fuerte de la Junta, de ser un poco más contralor, ¿verdad? O sea, en estos últimos años nunca se le exigió rendir ciertas cuentas o justificar ciertas licitaciones, como que hay muchas cosas que, digamos, falta que la Junta se plante realmente a la Intendencia, porque si no es meramente un paso más de la burocracia que tiene que pasar todo el proceso licitatório y todas las cuestiones que tienen que ver con la Intendencia, ¿verdad? Cuesta mucho la transparencia en la gestión pública y sobre todo en la Municipalidad de Asunción. Así mismo, cuesta bastante. Nosotros constantemente estamos pidiendo informes, estamos pidiendo de repente ciertas justificaciones de varias cuestiones que pasan constantemente y se reciben muchas veces medias, incompletas, muchos pedidos de informes. Yo tengo algunos pedidos de informes de hace dos años que no se responden. Entonces eso muestra también una ineficiencia y también una falta de transparencia en la gestión. ¿Existe un diálogo permanente con el Ejecutivo Municipal para poder suplir esas descoordinaciones que hay en cuanto a pedido de informe, exigir mayor transparencia, exigir mayor operatividad y sobre todo resultado en lo que se proyecta para los siguientes años? Totalmente. Bueno, nos tocó trabajar en su momento, ¿verdad? Desde las comisiones de tránsito y las distintas direcciones de la Municipalidad, solemos trabajar con la Dirección de Tránsito, de la Policía Municipal, con la Dirección de Obras y en ese lado hay un buen entendimiento, ¿verdad? Solemos nosotros tratar de buscar soluciones a ciertos temas puntuales, pero lo que yo no veo a largo plazo es una política de gobierno porque en cuestiones justamente de tránsito, de obras, hace falta gente técnica, hace falta justamente profesionales o gente que traiga soluciones a la mesa. Porque finalmente tampoco nosotros queremos poner palos a la rueda por el simple hecho de ser un partido de oposición. Nosotros queremos lo mejor para la ciudad y queremos realmente trabajar para el bienestar de la ciudadanía. Pero se complica bastante cuando no hay, digamos, la capacidad técnica instalada, que nosotros venimos insistiendo y venimos exigiendo de que se pueda trabajar de manera mucho más integral en las soluciones, pero lastimosamente no hay esa voluntad política de llevar adelante. El Paseo 55, estuve viendo las publicaciones que hiciste por redes sociales e inclusive la postura que tuviste con respecto a la implementación o ejecución de ese proyecto. Comentanos un poco, ¿cómo viene la mano en eso? Bueno, yo formo parte del Consejo del Plan Regulador. El Consejo del Plan Regulador está formado por tres concejales y distintos técnicos de la Intendencia. Nosotros ya habíamos recibido esa solicitud de la construcción de 55 pisos y al ser esa un área residencial de baja densidad, obviamente ni siquiera pasó por el proceso de aprobación de planos porque no podía luego construir a esa altura. La mayor cantidad de pisos era de tres o cuatro. Entonces eso nosotros ni siquiera dimos entrada al pedido porque no correspondía. Luego de eso ellos metieron otra solicitud de cambiar la categoría de esa zona y se debatió y bueno, se consideró flexibilizar un poco de esa zona para que permita edificios de 10 a 11 pisos que es lo acorde a ese lugar. Justamente era cambiar categoría residencial de baja densidad a una categoría de alta densidad. Y después, bueno, nos enteramos que ellos ya hicieron toda la publicación del proyecto inicial de 55 pisos con la presidencia del presidente, algunos colegas también que fueron sin saber realmente qué era el proyecto. E incluso me comentaron que ya están vendiendo algunos departamentos sin tener ninguna aprobación de plan o sin cumplir con el plan regulador. Y eso nos preocupa bastante, ¿verdad? Porque ya van metiendo presión de algo que para nosotros consideramos que está mal. Y nosotros no estamos en contra de los edificios, además, yo siempre promuevo la densificación de la ciudad. Pero en este caso es algo que escapa ya de la escala urbana y por el plan regulador no está permitido, ¿verdad? O sea, si quieren ellos construir algo de esa altura, pueden construir pero en otras zonas de la ciudad. Bueno, mira, cuando yo ocupaba otro cargo en el Ejecutivo años atrás, siempre nos, específicamente el Viceministerio del Interior, siempre las cuestiones de emergencia nosotros las teníamos que tratar y teníamos, me acuerdo bien, la crisis energética. Y nos decían los técnicos de la ANDA en aquel momento, me decían, pero lo que pasa es que Asunción está creciendo de manera totalmente desorganizada y desmedida, que no hay capacidad eléctrica y hay una coordinación institucional entre la ANDA y Asunción para que nosotros podamos cambiar los transformadores, poner alimentadores de mayor capacidad, porque cada vez se construyen más edificios, se construyen estos, se construyen aquellos y nosotros no prevemos porque nadie no nos comunica. Claro. Lo ideal sería que el plan regulador esté conectado con las demás instituciones. Por ejemplo, esa es una zona que creo que no tiene desagüe pluvial. No, no tiene desagüe pluvial. Yo creo que ese inunda y es el eje corporativo y es la zona más carada de Asunción hoy. Así mismo. Es más, las calles son muy angostas, son todas empedradas, la circulación vehicular es un desastre y no hay lugar para estacionar. Entonces vos metes un edificio de esta envergadura y obviamente va a tener un efecto negativo en toda la zona. ¿Y cómo van a solucionar esto en vista de que la maqueta de 55 pisos ya está? Inclusive, vos ya lo adelantaste de que ya se están vendiendo unidades en la preventa, ya se hizo la presentación. ¿Cómo van a solucionar? ¿Van a modificar el plan regulador? Yo creo que ya van a querer proponer eso, porque sí o sí van a tener que cambiar el plan regulador. De mi parte personal y seguramente con mi bancada también, seguramente nos vamos a oponer a cualquier cambio y hay que ver qué opinan el resto de los concejales. Ahora, lo que yo sí veo esto como una oportunidad para generar las reformas que hacen falta. Nosotros tenemos que trabajar en un plan regulador actualizado. Tenemos prácticamente el mismo del año 94 y la ciudad cambió. En ciertas zonas de la ciudad crecieron, la infraestructura en ciertas zonas mejoraron, en otras se estancaron. Entonces, hace falta un nuevo plan regulador actualizado, porque si no, se toca a medida muchas veces. El plan regulador se regula y no al revés, ¿verdad? Exactamente. O sea, no hay mal que por bien no venga. Bueno, en este caso, ¿se vería la oportunidad de poder tocar ese plan regulador bajo el interés de un proponente? O sea, lo que sería interesante es, a partir de este caso en específico, poder hacer un estudio mucho más profundo de toda la ciudad. ¿Verdad? No justamente agarrar solamente ese punto en específico y cambiar esa zona, sino estudiar todo el conjunto y a partir de eso, no digo hacer pie a que esto se construya, pero sí analizar qué otra zona se podría construir en la zona aledaña al eje corporativo, ¿verdad? Y a partir de eso, bueno, empezar a proyectar también la ciudad que queremos nosotros a futuro. Porque según lo que pude ver, de acuerdo a lo que habías dicho por los diferentes medios, sobre todo plataformas de redes sociales, de que los inversionistas son los mismos dueños del paseo a la galería. Son los mismos dueños. Y que en cuanto a planes de mitigación o de compromisos institucionales o ambientales para con la municipalidad, para el otorgamiento del permiso correspondiente, bueno, hay incumplimientos de esa parte, ¿verdad? Y que al haber incumplimientos hay un lucro de solo un sector en detrimento a lo que sería el bienestar general de la ciudad, ¿verdad? Así mismo. Y eso es lo que más nos preocupa porque ellos tienen un... Es una obligación que ellos tienen con la ciudad el hecho de hacer todas las mejoras de mitigación vial. Eso está en la ordenanza que es sobre mitigación vial del año 2009 y es un requisito justamente para la aprobación de planos porque ellos de alguna forma generan un tráfico en esa zona entonces ellos tienen que ver la forma de mitigar. Lo mismo que la mitigación ambiental cuando vos cortas árboles es la misma cuestión. Entonces ellos tienen el compromiso de hacer un estudio de tránsito de la zona y proponer mejoras. En su momento se había estudiado y el compromiso... Yo lo padecí, estando como director de PMT lo padecí. Y el compromiso de ellos era justamente hacer dos rotondas en cada ingreso del edificio del Paseo La Galería, hacer dárselas para buses, mejorar las veredas y asfaltar y señalizar toda la calle del costado que sería Herminio Maldonado desde Santa Teresa hasta creo que Lilio más o menos. Son cuatro cuadras. En cuanto al plazo de compromiso hasta el día de hoy, ¿cuánto ya pasó de eso y que no lo están cumpliendo? Y son casi 10 años. Y ahí también vemos la ineficiencia de la municipalidad que no interviene, no le multa, no clausura el lugar porque ese es un requisito para habilitar la obra y para tener la fiscalización final de obra. Y lo más preocupante no es solamente la galería, hay muchos supermercados, hay muchos centros comerciales que tienen también pendiente esas obras de mitigación y que la municipalidad no le está exigiendo. Hay por lo menos 20, 30 locales que no cumplieron con su plan de mitigación vial y justamente eso es uno de los problemas que tenemos hoy en día relacionados al tránsito, porque ellos justamente no hicieron ese compromiso pendiente. Porque la gente piensa que el problema relacionado al tránsito es solamente circulación vehicular y no es así, o sea, tenemos un actor fundamental dentro de lo que es la circulación en general en Asunción que es el peatón y tenemos varias propiedades y que yo lo padecí y que me peleaba con los dueños de los diferentes comercios, un comercio conocidísimo sobre España y Dominicana donde se le registró el plano, no es que se le habilitó, se le registró y con ello se le dio una patente provisoria, empezó a trabajar normalmente, pero no tenía ni siquiera el mínimo espacio de estacionamiento por la cantidad de metros cuadrados construidos. Entonces, ¿qué hicieron? Cercenaron la vereda, habilitan estacionamiento sobre la vereda y el peatón que se vea y que se joda. Así mismo, realmente es caótica la ciudad y volvemos a lo mismo, la municipalidad tiene un rol importante, no tenemos fiscalizadores de vereda, no tenemos gente que justamente exija el estacionamiento dentro de las propiedades y al final se estaciona en la vereda que es lo que pasa en Uceo Ayala en todo el tramo prácticamente. Yo sé, yo sé y me consta eso porque, bueno, según dicen fue lo que me costó el cargo, el de haber justamente penalizado a gente que estacionaba sobre veredas, sobre paseos centrales, el mal hábito de bloqueo de garajes, en fin, todo un desorden que no solamente hay que tirarle todo el fardo también a la municipalidad, existe también una falta de conciencia o una falta de cultura vial por parte de nuestra ciudadanía y que es lo que yo siempre cuestionaba, no puede ser de que nosotros aquí seamos o hagamos lo que querramos pero ni bien crucemos el puente nosotros seamos los conductores más aplicados, es porque justamente hay un Estado que controla y un Estado que te reprime y te mete palo en caso de incumplimiento y es lo que justamente Asunción tiene, un alto grado de evasión y un alto grado de morosidad y en esas dos cuestiones yo creo que están una de las debilidades municipales que lastimosamente muchas veces en periodos electorales te piden aflojar pero en periodos no electorales te piden apretar, bueno ahora sí tenemos que recaudarnos, ahora sí tenemos que perdonar que lastimosamente dificulta mucho el sistema o el andamiaje municipal y creo que si es que hacemos de que ciertas cosas fluyan independientemente a la época en la que estamos viviendo vamos a tener una institución un poco más independiente que es lo que necesitamos como Asunción lastimosamente así como estamos yo no veo que se avizore algo de transformación que es lo que siempre veníamos diciendo y sobre todo es un tema sensible como el tráfico en la circulación totalmente que yo creo que vos lo sabes porque me tocó compartir contigo mesas de debate en época de campaña electoral cuando éramos candidatos a concejales y que uno de tus ejes eran esos así mismo y es lo que decís nosotros necesitamos algo que trascienda a los gobiernos que son temporales planes institucionales no planes de gobierno porque yo puedo venir con un plan y mañana venís vos con otro plan modificado y al fin y al cabo todo queda a la nada así mismo porque justamente las ordenanzas como las leyes justamente son lo que te marcan los planes de Estado o planes institucionales así mismo que es lo que tenemos que hacer que se cumpla y latimosamente no la cumplimos totalmente totalmente de acuerdo contigo y con esta nueva ley de tránsito o de reglamento que ya entró al regiro todavía no ya se aprobó en la junta ya se había mandado a la intendencia y creo que ya tiene sanción ficta y estaban viendo ahora para que justamente entre en vigencia ya en estas semanas Sí, porque yo me acuerdo que nosotros habíamos terminado el trabajo se aprobó la junta faltaba que el ejecutivo bueno lo promulgue porque eso coincide mucho con el trabajo que se va a hacer y después de la pausa vamos a hablar de eso porque lo que tiene que ver con el reglamento de tránsito es el tema de estacionamiento y parcín que hablaremos después de la pausa nos vamos a una pausa y volvemos enseguida Bueno, ya después de la pausa otra vez aquí con nuestro invitado el concejal Callizo tema parcín ¿qué va a pasar con parcín a partir del 2 de enero? ¿cómo ves vos que se puede llegar a aplicar esto que bueno ya es algo totalmente ya es casi un hecho el 2 de enero ya se implementa? Así mismo Sí, el tema estacionamiento tarifado es un tema polémico es un tema que realmente va a ser un cambio en la ciudad porque después de casi 20 30 años se vuelve a implementar ya tuvimos en su momento estacionamiento tarifado y tenemos casos exitosos y fracasos acá en el país un caso exitoso que es en Ciudad del Este y un fracaso que fue en San Lorenzo en San Lorenzo que se implementó creo que en el año 2018 y fue un fracaso total ¿verdad? Yo soy partidario de estacionamiento tarifado pero sí tengo un pequeño temor de que esto no funcione y que después volver a implementar cueste mucho más ¿qué es lo que pasó con el Metrobús? Hoy vos hablás de Metrobús a las personas por más de que sea un proyecto muy bueno y la gente no va a querer porque ya tuvo un fracaso ya tuvo una mala experiencia entonces nosotros tenemos ahora solamente una oportunidad para implementar estacionamiento tarifado de manera correcta si nosotros pifiamos o erramos o fracasamos volver a implementar esto va a ser muy difícil ¿verdad? en el futuro entonces tiene que estar muy bien estudiado y ejecutado todo el proceso y es por eso que nosotros propusimos que esto sea de manera escalonada que empiece el 2 de enero pero que empiece en la municipalidad que la municipalidad sea el ejemplo y que en esa zona sea el primer lugar donde se pruebe el estacionamiento tarifado y que a partir de ahí vaya a otros lugares de la ciudad que después de eso vaya al palacio de justicia después de eso vaya a la zona de villamorra y último al centro que es la zona más grande y la zona más problemática por lo que yo tengo entendido eso o sea mi propuesta todavía no se estudió pero todavía no hay tampoco intenciones de parte del consorcio de hacer de forma gradual sino que ellos quieren hacer todo de una y también algo que me está llamando la atención es que no están incluyendo a la zona de la municipalidad en sus publicaciones siendo que nosotros agregamos eso en la ordenanza estacionamiento tarifado y eso tienen que también tarifar pero ¿qué pasa? el sindicato le presiona a la municipalidad para que esa zona no se tarife entonces ahí yo creo que ya se empieza con el pie izquierdo ¿verdad? porque uno pues tiene que dar el ejemplo claro de la casa de nada te sirve a vos cobrarle a toda la ciudadanía estacionamiento tarifado y los propios funcionarios de la municipalidad no van a pagar nada y esa zona vos conoces que es también bastante caótica ¿verdad? y más todavía que los funcionarios a veces quieren pasar encima de los compañeros de la PMT diciendo que son compañeros de trabajo y qué sé yo ¿verdad? en mi época al menos no pasaba eso para todo corralón directo sí claro pero lastimosamente hay esa presión también que lastimosamente los PMT también sienten esa presión de en teoría compañeros pero que en realidad le están perjudicando su trabajo pero mira te quiero hablar del contrato en sí de Parcin mira es muy interesante el punto de vista en el que vos estabas enfocando justamente por la mala buena experiencia que pueda resultar este trabajo por los ejemplos que se tuvo y que citaste pero constituyó un problema que hasta ahora está dentro del foco mediático de la implementación sobre todo por la forma en la que se diseñó el plan de estacionamiento tarifado con porcentajes totalmente para mí que no son equitativos por la forma espuria en la que se consiguió por todo el proceso de arbitraje que pasó por la obligación que tiene la municipalidad como una daga sobre el cuello de que bueno si no implementamos tener que pagar 15 millones de dólares creo en cuanto a resarcimiento pero luego se prendió una luz de esperanza cuando se descubrió de que hubo cambio de accionistas sin que la municipalidad sepa ni la consientan que era una cláusula obligatoria en el PBC que sería el pliego de bases y condiciones ¿no te parecía ese es el momento oportuno de poder rescindir como una nueva causal posterior a ese arbitraje a la que se sometió? si en realidad yo creo que la causa incluso empieza mucho antes ¿verdad? porque el consorcio está compuesto por dos empresas ¿verdad? y ninguna de las dos empresas cuenta con la experiencia que pide el pliego de bases y condiciones la que cuenta con la experiencia es un accionista aparte ¿verdad? que es la empresa israelí que es Parks LTD pero ellos no son parte del consorcio ellos son accionistas entonces ellos ni siquiera cumplen con lo que exige el pliego de bases y condiciones y fue algo que nosotros en su momento pedimos también de que se revea pero ahí obviamente no se intervino no sé si no se analizó bien jurídicamente o la municipalidad no quiso volver a entrar en ese según yo entiendo concejal de que eso ya era cosa juzgada porque fue juzgado dentro del arbitraje eso es lo que dicen eso es lo que dicen pero ojo posterior al arbitraje ¿verdad? por eso quiero ir de la decisión final del arbitraje de la acción y constitucionalidad y todo el proceso judicial que se tuvo en adelante se tuvo la oportunidad de poder rescindir cuando se dio la comunicación a la municipalidad del cambio ya consumado de accionistas de ese consorcio o sea una empresa que formaba parte del consorcio le vendió su parte a otra para que la integre cuando vio que el negocio se hace y una práctica muy común que se hace nosotros estudiamos ese caso en específico y lo que finalmente se determinó también con la asesoría jurídica era que esa era una intención de compra pero que realmente no se hizo la compra finalmente ahora si nosotros si se verifica si realmente hubo esa compra ahí evidentemente tiene que suspenderse la licitación tiene que intervenir en el asunto pero según todos los documentos que nosotros pudimos acceder por lo menos era solamente una intención de compra no es que se hizo finalmente la compra de ese porcentaje ahora sí nosotros vemos que la intendencia también juega con medias verdades porque ellos hablan de un restricimiento de 15 millones de dólares pero en un momento de eso está estipulado no existe una planilla nunca se hizo realmente el análisis de cuánto es lo que perdió en teoría el consorcio por no operar estos años porque en su momento ellos no compraron ninguna grúa ellos no gastaron en personal ellos no gastaron en oficina entonces no tenían realmente un gasto el cual la municipalidad le tenía que resarcir y el lucro cesante no estaba estipulado o sea los años que ellos dejaron de operar no era un monto que ellos podían pedir desde luego un monto estimativo que iban a solicitar en el proceso de ejecución ahí sí ya te hablo luego como abogado porque yo en el proceso de ejecución puedo pedir 10 millones de dólares pero después el juez termina a darme uno o dos en caso de daño y perjuicio y también de indemnización pero lo que a mí me parece totalmente antipatriota desde el momento de la concepción que fueron administraciones anteriores desde luego fue la distribución de los porcentajes 65 para la empresa o el consorcio y 35 para la municipalidad sí sí lastimosamente como decir fueron cuestiones ya de las administraciones anteriores que poco o nada podemos hacer hasta que termine yo le dije al intendente porque yo me acuerdo cuando yo asumía como director de PMT el intendente me manifestaba mira que existe una alta posibilidad o probabilidad de que podamos rescindir con Parcín y ¿qué tal está PMT? y yo le dije sí en PMT me dan la oportunidad de poder fortalecerla como repartición dándome mayores herramientas y sobre todo soporte tecnológico yo te voy a hacer una estimación en 10 días le hice una estimación de acuerdo teniendo el contrato con la posibilidad de PMT lo que necesitaba como herramienta y como soporte tecnológico había la posibilidad de que PMT le pueda recaudar con toda la tecnología y con todas las barreras para que no sea vulnerable la posibilidad de recaudación de estacionamiento tarifado y controlado de 50 mil millones de guaraníes al año y ahora vemos de que para sí va a dar a la municipalidad de acuerdo a la cantidad de espacio que se tiene y la cantidad de horas o minutos de uso por día un aproximado de 21 mil 21 mil así mismo es enorme por eso yo le llamo de antipatriota a ellos y cuesta que PMT con sus limitaciones y con sus precariedades te iba a hacer eso una unidad mucho más fortalecida o una dirección mucho más robustecida como te iba a funcionar y utilizar la cantidad de funcionarios ocioso que tiene la municipalidad para poder operativizarla mucho más fuerte de lo que está ¿verdad? así mismo totalmente para mí y otra cosa concejal que quiero que por lo menos analices está bien el estacionamiento tarifado controlado posterior a ello ya vienen las infracciones ¿vos sabías concejal que por ejemplo en la zona del palacio de justicia si yo tengo mi oficina o tengo mi casa y tengo mi garaje ahí y estaciona alguien bloqueando mi garaje fuera del espacio que establece el contrato esa multa la tiene que cobrar Parsin y no PMT creo que la multa la realiza la PMT ahora el cobro es también creo que dividido y bueno jurídicamente hablando te digo primero que no es una infracción que provenga de un espacio conseguido espacio público conseguido de la municipalidad a Parsin si yo estaciono solo en la vereda en zona de Parsin tiene que cobrar la multa a Parsin ¿cuánto es el porcentaje de multa? 40 para Parsin 60 para la municipalidad en multas claro debería ser 100% municipal exactamente claro o por lo menos si es que te iban a hacer ese trabajo el trabajo del cobro tiene que hacer la municipalidad y el porcentaje darle a Parsin no Parsin cobrar y lo que quede devuelto te da porque ahí estás delegando una función que es indelegable totalmente el cobro de impuestos y tasas y multas que corresponde a la gente administrador del estado así mismo que es indelegable y que casi se cometió en una gestión pasada de tercerizar los cobros de impuestos y que se hizo un recurso o una acción de inconstitucionalidad que dio la medida cautelar favorable para que no se tercerice el cobro de los impuestos y estaría pasando lo mismo está delegando una función municipal que es indelegable es como que la policía nacional delegue la seguridad ciudadana en guardias privadas no se puede totalmente es un buen punto cierto porque ellos van a cobrar un porcentaje de la multa también pero ese cobro tiene que hacer la municipalidad claro esa es una potestad exclusiva municipal en todo caso si ellos de acuerdo al contrato van a no se que van a aportar ellos 10 grúas y no se que más lo que van a aportar unos cuantos cepos el de pintar o delimitar los espacios la señalética horizontal y vertical después nada más no después ya operativo no más porque le quieren poner como costo de inversión el de absorber como cuestión social los empleados que ellos van a tener que contratar pero si vamos a ir por eso cualquier empresa que tercerice o que licite en el estado no puede poner como costo el personal que va a utilizar para la ejecución de su obra eso es parte del trabajo en sí y después obliga a la PMT para destinar cierta cantidad de funcionarios que solamente van a trabajar para par sin descuidando otra zona de la ciudad claro y hay que ver ahí como se maneja verdad hay que ver que no se tergiverse también el sentido del estacionamiento tarifado que no sea algo meramente recaudativo y que no sea algo solamente para justamente cualquier falla o falta querer sancionar a las personas para recaudar porque también el pliego dice que si a vos te ponen un cepo a vos te dan dos horas para sacar antes de que venga la grúa y te lleve que puede pasar que te pongan el cepo y en 10 minutos ya te llega la grúa porque te va a recaudar más el hecho de que te lleve por la grúa entonces ese tipo de cuestiones son las que nosotros obviamente vamos a estar controlando y fiscalizando de que no sobrepase tampoco los derechos de la ciudadanía porque justamente la idea es ordenar el tránsito no recaudar por recaudar si ponen el cepo y no sacan dos horas son dos horas de espacio que están perdiendo claro entonces ellos quieren sacar rápido para poder lucrar es por ello que coincido un poco con parte de lo que te escuché decir en diferentes plataformas como así también a otros concejales de que este es un contrato leonino meramente lucrativo porque lo ideal sería de que entre a colaborar con el ordenamiento del tránsito que implique de manera integral al tránsito en su todo no solamente en tratar de ordenar lucrando que es cierto es importante para la municipalidad pero a la vez no es tan importante tampoco porque apenas vamos a llevar el 35% de la venta del espacio público por hora así mismo y algo que a nosotros nos preocupa también es cómo se va a utilizar el dinero porque de nada sirve tener un estacionamiento tarifado si uno le da opciones alternativas a la ciudadanía y según el contrato que dice en cuanto a multas tenemos que utilizar el 100% para obras y para mejoramiento del tránsito ahora eso hasta ahora yo no veo una planificación de parte de la municipalidad de que va a invertir el 100% porque el 100% del oro acabado tiene que invertir en obras y en infraestructura ¿verdad? nosotros todavía no vimos una planificación de cómo se va a utilizar ese dinero porque ahí sí realmente yo creo que puede ser perjudicial si es que nosotros recaudamos y eso se va para gasto de salarios ahí sí yo creo que va a ser un gran error y si nosotros no mejoramos transporte público no le damos opciones o alternativas a la ciudadanía el estacionamiento tarifado va a ser meramente lucrativo y no para realmente organizar y mejorar el tránsito de la ciudad porque aparte la idea es que si es que hacíamos un plan integral de mejoramiento del tránsito y de recuperación o captación de contribuyentes que corrieron de Asunción porque yo vi un video tuyo donde vos recorrias el estacionamiento y veías que la mayoría el 90% de los funcionarios municipales tributan en otros municipios que no son de Asunción por ejemplo la habilitación de chapa y registro ni que decir entonces ¿qué hacen los perros? los perros entonces me voy a Capiatá Itagua más lejos más barato entonces cumplo con mi requisito de estar habilitado pero en realidad vos sos Asunceno y trabajas en Asunción pero está dando justamente el tributo a otros municipios que no es el tuyo así mismo y ojalá que esto ayude de alguna forma que también mejore la recorragión en la municipalidad pero justamente utilizar ese dinero pero es la parte crucial hay que usar de manera correcta y en proyectos que mejoren realmente el tránsito podría venir ese proyecto de la Junta porque de acuerdo a como vemos el ejecutivo municipal vamos a tener que hacer nosotros ese trabajo y ahí pasarle a ellos el proyecto yo sé que muchas veces no corresponde pero hay veces que por el amor a la camiseta o a la institución misma tenemos que ir un poco más allá de lo que nos compete porque si no lo hacemos no lo hace nadie así mismo o lo hacen de todo mal que después vamos a estar lamentando totalmente y es una buena o considerable cantidad de dinero que relativamente era considerado como evasión claro claro y ahora como voy a decir son 21 mil millones que van a ingresar nuevo o digamos este año a la municipalidad que bueno hay que utilizar de manera eficiente y correcta todo ese recurso ¿y qué pasa si no ingresa esa plata? no y yo creo que va a depender mucho de la cantidad de vehículos y de la operativa del sistema de estacionamiento porque fíjate la capacidad operativa otra vez va a estar a cargo de la municipalidad que por ley no puede luego delegar claro es por ello que yo veo muy poco a la contraprestación de Parcín con respecto al servicio que tiene que prestar no por eso nosotros deleguemos las funciones que evidentemente nos corresponde pero pero por lo menos que se vea reflejado en un porcentaje mayor para la institución y que esto de alguna forma mejore también el control de la PMT que tenga mejores equipos nuevos vehículos más funcionarios como que ojalá que realmente esto pueda también de alguna forma fortalecer equipar a la PMT eso puede ser un buen proyecto inicial equipar a la PMT con infraestructura con más agrúas con más patrulleras con más motocicletas hacerlo mucho más dinámico con la aplicación de tecnología que es lo que yo ya le propuse al intendente en su momento y está durmiendo el sueño lo justo el proyecto el tema de la fotodetección la fotodetección factura electrónica y que haya un control y monitoreo desde la PMT de toda la ciudad porque hasta ahora solamente nosotros tenemos 10 o 15 puntos claves a través del control del sistema semafórico con más cámaras y solamente sirve para el control del semáforo si te funciona o no te funciona ni siquiera para fotomulta y si eso nosotros implementábamos en la municipalidad de Asunción iba a ser un sistema de monitoreo mucho más efectivo que iba hasta a venir a colgarse de nosotros los sistemas de seguridad nacional como sea el 911 y la policía nacional iba a monitorear toda la ciudad iba a evitar la interactuación del posible infractor contribuyente con la gente del estado que sería PMT las infracciones serían mucho más precisas no habría posibilidad o habría mucho más barrera en cuanto al intercambio para los posibles casos de cohecho pasivo o coima en fin iba a colaborar muchísimo más y le iba a dotar de mucho mayor o más eficiencia a la PMT y íbamos a tener una municipalidad mucho más de vanguardia de la que tenemos porque ahora nosotros nos manejamos todavía como los bicapiedras el papelito claro y si podés si tenés suerte te pagas y si no tenés suerte no te pagas porque ni siquiera tenemos una unidad o sistema de base unificado para cobro compulsivo de multas así mismo o se va el jugador a falta y ahí también duerme o nunca se hace el cobro claro porque si yo soy contribuyente de otro municipio es que me interesa a mí la resolución del jugador a falta de la municipalidad ya no te afecta por eso que nosotros insistíamos mucho y ojalá ahora con el nuevo director de la agencia nacional de tránsito el director quien también estuvo con nosotros en la pmt bueno eso se pueda unificar y de cierta manera bueno se tenga mayor control y efectividad tanto para la prevención de manera disuasiva como también para la represión y el cobro de la multa compulsiva en caso de infracciones sobre todo en Asunción porque Asunción yo no sé si coincidió o no conmigo Asunción es una ciudad que recibe aproximadamente un millón y medio de personas por día 750 mil 800 mil vehículos por día la capacidad de la estructura no da no y los ingresos tampoco entonces es muy difícil gestionar justamente toda esa gente que viene en Asunción todos los días porque con un conocido periodista tuve un debate largo porque me decía no pero el que viene consume en Asunción sí consume en qué sí pero consume y eso hace de que tiene razón en parte hace de que los balances de los negocios donde consuman aumenten y de acuerdo a los balances se paga la patente es cierto pero nuestra municipalidad tiene un porcentaje altísimo de evasión que existen muchísimos comercios que operan sin patente municipal muchísimos y ni hablar de porcentaje de morosidad totalmente no y mucho mucho se va se van a otras instituciones y no a la municipalidad en otro tipo de impuestos se va mucho a la sed justamente pero no necesariamente la municipalidad ve reflejado directamente en números la cantidad de locales que hay justamente por lo que mencionas la evasión la falta de patentes comerciales y muchas otras cuestiones que si bien mucha gente deja de alguna forma dinero en la ciudad al consumir si en cuestión de tránsito y movilidad muy poco es lo que aporta casi nada es casi nada y fíjate que ojalá que con esta nueva institución que se creó que es la dirección nacional de ingresos tributarios que sea como un requisito indispensable para poder tributar comercialmente en la asunción sea el de tener patente municipal totalmente como se dan otros tipos de operaciones comerciales o cualquier tipo de operación que se dé por ejemplo yo quiero transferir mi casa o quiero vender mi casa tengo que tener los impuestos al día claro o quiera hacer algún tipo otro tipo de operaciones tengo que estar al día y ojalá que eso se pueda unificar para que podamos tener un menor porcentaje de morosidad pero no solamente tratar de culpar las otras instituciones nuestra propia inoperancia municipal totalmente por ello que desde la junta tenemos que insistir un poco para que haya menos morosidad y sobre todo menos evasión claro pero bueno hablaremos de dinero después del corte con respecto a lo que nos espera para el siguiente año en materia de presupuesto tomamos el corte y volvemos enseguida hablando de plata mi querido concejal no sé si coincidís conmigo Asunción tiene una deuda de 2,2 billones de guaraníes lo que sería 2 mil millones de millones de guaraníes contra una contraprestación que sería en cuanto a ingreso anual de 800 mil millones o sea debemos así pero metemos plata así como puede ser de que suscitamos así y realmente es un desafío que tiene la municipalidad en la parte administrativa y por lo cual recurrió también a un nuevo préstamo para pagar otros préstamos ¿verdad? todos los años es así y creo que esta ya es la misión número 9 de bonos que había empezado ya ¿en qué periodo? en la época de Arnaldo Samanío y lastimosamente en vez de saldar las deudas anteriores se siguen pidiendo nuevos préstamos que eso tiene otra vez sus intereses algunos son para obras pero otros son también para refinanciar esas deudas para 5 o 10 años ¿verdad? y eso a alguien le va a explotar en algún momento ¿verdad? porque finalmente esto es una rueda una bola de nieve que va sumando va sumando cada vez más más grande la deuda más alto los intereses y es muy difícil con la recaudación que tiene la municipalidad de poder llegar a eso poder saldar en un futuro cercano por lo menos ¿verdad? y ahí también hay justamente falencias en cuanto a la recaudación de los impuestos la evasión está la parte de catastro que catastro no se actualiza y eso se actualiza hay muchísimos muchísima va a aumentar muchísimo la recaudación de la evasión porque justamente hay cuantas casas cuantos edificios que tienen que en el catastro le aparece como un baldío y tiene un edificio de 4 o 5 pisos imagínate la cantidad de metros cuadrados que vos estás dejando de percibir porque no tenés un sistema eficiente de las cuentas catastrales ¿verdad? y después hay muchos otros tipos de impuestos o cuestiones que mueren pero hay mi querido concejal una reingeniería financiera que proponga el ejecutivo en vista que deje de ser una bola de nieve y que no tengamos que estar emitiendo uno y solicitando plata prestada para pagar sueldo y aguinaldo bueno y justamente eso es lo que nosotros siempre criticamos ¿verdad? ellos a la hora de pedir o solicitar el permiso de la junta para justamente emitir los bonos traen una pequeña idea un pequeño compromiso de a futuro ir mejorando la recaudación y también administrando mejor el gasto público porque eso también es una pata importante ¿verdad? de que se puedan reducir digamos el funcionariado claro no obviamente sacar por sacar no más pero evidentemente sabemos también la realidad de que hay mucha gente que no se va a trabajar el 60% de lo que se recauda va en salario casi 20% va en otros gastos rígidos ahí ya tenemos 80% no tenemos ni 7% de grado de inversión en obras por ejemplo este año no tuvimos obra de gran envergadura como si se desagüe así mismo tenemos una muy baja ejecución presupuestaria muchos proyectos que se tenían que haber ya lanzado este año no llegaron al plazo creo que ahora vence en noviembre justamente el plazo para las nuevas licitaciones y eso va a tener que entrar el año siguiente entonces tenemos una muy baja ejecución presupuestaria que eso también demuestra que el dinero disponible en la municipalidad no se está ejecutando de manera correcta no es que no se llama porque no se tenga ganas no se llama porque no hay dinero no hay plata así de sencillo yo no sé si es que se hace de acuerdo al famoso estudio económico previo para la elaboración del presupuesto porque una cosa es el presupuesto y otra cosa es lo que recaudas y siempre distan o hay una brecha muy alta o muy grande entre lo que presupuestas a lo que realmente recaudas y el estudio económico de impacto económico financiero todos los años es lo mismo pretendemos nosotros supuestamente llegar a un presupuesto de 220 230 millones de dólares pero terminamos apenas en unos 800 mil millones de moranías totalmente no yo si la municipalidad hoy en día tenía que administrar una despensa iba a crear la despensa ahora nosotros seguimos todavía en pie justamente porque es una institución grande y porque hay todavía ese margen de error que se puede tener pero esto en algún momento a alguien le va a afectar y digamos que la municipalidad ya no se puede dar el lujo de estar sacando nuevos préstamos o seguir administrando de manera ineficiente todos los recursos públicos que finalmente pagamos todos nosotros ¿verdad? y es mucha plata totalmente se debe muchísima plata y yo al menos no sé vos que estás adentro y sobre todo tener la función de controlar como concejal no vemos una reingeniería financiera que realmente se adecue a la realidad para poder bajar esa brecha enorme que hay la deuda enorme que tenemos la municipalidad como institución prestadora de servicios siempre fue la más deficiente no solamente Asunción sino la mayoría entre las diferentes instituciones que tiene el Estado y sobre todo como diste el primer ejemplo al comienzo del programa constituye una mala experiencia y esa mala experiencia hace que uno se sienta desmotivado desganado y no quiera luego pagar impuestos así mismo total la municipalidad no tiene la capacidad para poder combatir la morosidad ni mucho menos la evasión totalmente y es un círculo vicioso así como decís uno no paga porque no hay servicio y no hay servicio porque uno no paga y aparte tener la seguridad de que no te va a demandar y no te va tampoco absolutamente cobrar de ninguna manera porque tenemos baja ejecución también en ese sentido así mismo así mismo finalmente y querido concejal lastimosamente estamos así espero que este año que termina se vaya ya una vez por todas que se avisó un año con mucha mayor y mejor gestión municipal y que la junta no solamente esté a un nivel de debate al que se requiera sino un nivel de control que se requiera y tenemos al menos nuestra esperanza como ciudadanos cifrada en ustedes para que Asunción sea una mejor institución por eso en este último minuto un minuto que nos queda de programa nos puede dar un último mensaje a la ciudadanía de que es lo que se pretende para este 2024 bueno antes que nada me gustaría agradecerte por el espacio Juan también por la invitación y bueno comentar a la ciudadanía que el año que viene se vienen proyectos muy importantes relacionados a lo que es el tránsito estación de tarifado es uno de ellos que ojalá que vaya bien dentro de todo finalmente queremos también que la ciudad mejore en ese sentido también estamos con proyectos de mejoramiento semafórico la segunda etapa de la COICA y van a venir muchos desafíos por delante todavía y a nosotros nos toca justamente velar por el bienestar del ciudadano entonces nosotros obviamente vamos a estar a las órdenes de la ciudadanía justamente para ver cualquier tipo de injusticia que pueda suceder en algún tipo de cuestión del día a día recibimos toda la denuncia o sea estamos a las órdenes de la ciudadanía para reclamar lo que está mal y evidentemente nosotros de la Junta vamos a seguir presionando e insistiendo a que las cosas se van de manera correcta amén que así sea muchas gracias mi querido Pablo muchas gracias una noche más y nos vemos el próximo lunes a las 22 horas muchas gracias y nos vemos en el próximo